Información importante sobre nuestro querido Club América. Antes de dejarte informado de todo te pido que te apuntes para no perderte ningún detalle. Vayamos a las noticias. No quedaron las mejores sensaciones en América luego de la victoria frente a Necaxa en el Estadio Azteca. Más allá de los puntos positivos, los abucheos de la gente evidenciaron un malestar. Uno de los protagonistas del encuentro, Álvaro Fidalgo, charló con la prensa y realizó una inusual comparación entre las Águilas y Real Madrid y Cristiano Ronaldo, uno de los máximos ídolos del merengue. Esto es fútbol, llevo yendo al Santiago Bernabéu desde los 12 años y abucheaban al Real Madrid y a Cristiano Ronaldo, que no nos van a abuchar a nosotros que no somos nadie, que somos jugadores normales, comentó el español. A su vez, el europeo sorprendió con sus declaraciones al señalar que los abucheos que recibieron están justificados. No es injusto, porque al final es entendible. Venimos de muchos fracasos. Por otro lado, Fidalgo señaló que las críticas cambiarán si consiguen coronarse antes de fin de año. Por lo pronto, el equipo suma 7 puntos y se mantiene entre las primeras posiciones. Mantente informado para más actualizaciones sobre el Club América y no olviden suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguna noticia de su equipo favorito.